Yo ayer anuncié que he decidido crear el Ministerio de Comercio Nacional, de Comercio Interior. Necesario, fundamental. Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior para promover las inversiones y la exportación. ¿Verdad? Tenemos el Ministerio de Industria para el Desarrollo Industrial, el Ministerio de Agricultura para el Desarrollo Agrícola en general. Tenemos el Ministerio de Turismo para el Desarrollo de unos motores fundamentales. Y así tenemos el Ministerio de Petróleo y de Energía para todo el desarrollo petrolífero energético del país. El Ministerio de Minas para todo el desarrollo del Arco Minero del Orinoco y más allá. Y a partir de hoy vamos a organizar un poderoso Ministerio de Comercio Interior que permita organizar todas las redes de distribución, mayoristas, comercialización y formación de precios y permita instalar e implantar para siempre los nuevos equilibrios del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. He decidido nombrar como el primer y nuevo Ministro de Comercio Interior a un hombre de gran experiencia, economista, graduado en Venezuela. Fue Ministro del Comandante Hugo Chávez, de gran experiencia, de gran conocimiento, de gran honestidad. Y entrega se trata del compañero William Contreras, que será el Ministro de Comercio Interior para llevar adelante el programa de equilibrios en el marco del programa de recuperación económica. Bienvenido, compañero, a la batalla, aunque usted está ya inmerso internamente. Pido todo el apoyo, Tarek El Aysami, compañero del equipo económico. Se va yo hoy mismo en la noche, en la madrugada, amanezcan instalando todos los equipos. Estamos aquí en la Casa de la Moneda. Anuncio es importante, debemos mantener el pulso diario, permanente, de lo que son las 10 líneas estratégicas. Tenemos que ir logrando el equilibrio, el equilibrio productivo. Mañana vamos a lanzar el plan especial de estímulo a la producción y el crecimiento económico. A los sectores fundamentales de producción de alimentos, de ropa, calzado, agroindustria, industria, de fármacos. He sabido que están especulando terriblemente en Farmatodo. Me han dicho que Farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo. Ministro de Comercio Interior, la primera tarea que le doy, revise esas redes que estén robando al pueblo. Me informa y vamos con todo. Mano de hierro, quien robe al pueblo, que el pueblo lo denuncie. Y nosotros vamos con mano de hierro. Justicia, equilibrio económico. Justicia y equilibrio económico.